... Feliz tarde amigos que sintonizan BP y TV venezolanos por la información. Les saluda Andrés Fornerino desde Caracas, Venezuela, ya cuando son las 2 y 20 minutos de la tarde aproximadamente. Nosotros este contacto lo establecemos desde la Universidad Simón Bolívar a propósito de las declaraciones y la entrevista que vamos a realizar en este caso al presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Simón Bolívar sobre una situación que viene circulando desde horas de mañana que es la designación de un vicerector, el señor Luis Holder, como vicerector de esta casa de estudio. Pero esta decisión no es respaldada en este caso o en este sentido por la Asociación de Profesores Universitarios y quería conocer por eso, Daniel, la opinión desde los estudiantes. Mire, lo primero que yo debo aclarar es que el señor Luis Holder no es ningún vicerector académico de esta universidad. Él no tiene que venir a buscar ningún cargo porque no hay cargo que le corresponda. Y esta es una posición que no es nada más de los estudiantes. Bien lo mencionabas, es una posición de toda la comunidad universitaria, manifestada inmediatamente después de que se conoció en la opinión pública esa designación arbitraria del Consejo Nacional de Universidades, servir a Nicolás Maduro. Aquí hubo una asamblea intergremial, aquí se manifestó que el señor Luis Holder no es ningún vicerector académico. Nuestro único vicerector académico es el profesor Óscar González, reconocido y designado por el Consejo Directivo de esta universidad. Cabe destacar que más allá de que el señor Holder no es miembro de nuestra comunidad universitaria, más allá de que el señor Holder no tiene las credenciales académicas, porque hay que decirlo, no tiene las credenciales académicas para ser vicerector, también lo grave de esta designación es que viola la autonomía universitaria porque va por encima de la decisión de la comunidad. Profesores, empleados, estudiantes, toda la comunidad universitaria, incluyendo a nuestros egresados, obreros, han manifestado en esa asamblea intergremial que aquí la única persona que se reconoce es el profesor Óscar González. El ministro Ucbel Roa pretende mentirle a toda la comunidad académica del país y a toda Venezuela con eso que dice que la designación fue por unanimidad. Señor, en esa designación arbitraria, primero, votaron personas que no eran rectores universitarios, segundo, el profesor Enrique Planchar votó en contra y tercero, no estuvo presente el resto de los rectores que conforman a Berú porque desconocen esta actividad que es arbitraria, desconocen esta decisión, que no nada más es un atentado en contra de la autonomía de la Universidad Simón Bolívar, sino un atentado en contra de la autonomía de la Universidad Venezolana. Sépalo, aquí todas las universidades vamos a manifestar cómo se debe defender la autonomía universitaria. La Universidad Simón Bolívar no será precedente de cómo se viola la autonomía, sino de cómo se defiende. Sepa que existe unidad, señor Ucbel Roa, entre todos los representantes legítimamente electos, ya sean autoridades, estudiantes, profesores, entre todos los gremios de las universidades, para defender nuestra autonomía porque no vamos a permitir que ustedes entren como quieren entrar a las universidades, que es a la fuerza, porque saben que no tienen el respaldo de la comunidad. Daniel, la verdad que mencionas de entrar a las universidades a la fuerza, ya habíamos escuchado desde tempranas horas que el rector, Enrique Planchar, pudo comunicarse, en este caso con el viceministro de Educación Universitaria, qué ocurrió en esa reunión, qué se dijo y qué va a pasar, porque había rumores de supuestamente la presencia de funcionarios del SEBIN que iban a tomar las instalaciones para designar a este vicerector qué es lo que va a pasar en las próximas horas, qué nos puedes decir sobre eso. Mire, en esa reunión, que no fue una reunión propiamente, sino que fue una comunicación que tuvo telefónica el rector de nuestra universidad con el viceministro Andrés Eloy Ruiz, el rector y todas las autoridades rectorales de la Simón Bolívar manifestaron la posición de la comunidad, que el señor Holder no es reconocido y que no iban a asistir a una reunión a la cual le fueron convocadas en el Ministerio de Educación para que el señor Holder tome posesión de un cargo que no le corresponde. La posición de las autoridades es la misma posición del resto de la comunidad universitaria. El único vicerector académico, insisto, es el profesor Óscar González. Esa pretensión del Consejo Nacional Universidad de Servila Nicolás Maduro solamente se hace porque saben que aquí si se miden, si llevan a cabo elecciones, van a perderlas. No ganan elecciones ni de representación estudiantil, ni de representación de obreros, ni de representación de empleados, ni ganan elecciones de profesores y mucho menos van a ganar elecciones de autoridades rectorales. Ellos dicen que aquí esto es un mecanismo legal, pero el verdadero fondo de este problema es que ellos impiden, a través de ese Tribunal Supremo de Justicia también, Servila Nicolás Maduro, las elecciones rectorales. En el caso de la Simón Bolívar, desde el año 2013 están prohibidas elecciones rectorales, elecciones de autoridades, porque saben que las van a perder. Pero sépanlo, aquí toda la comunidad universitaria de esta casa de estudio y de todo el país va a defender su autonomía. Mañana hay una reunión en donde vamos a asistir con el resto de las autoridades de todas las universidades de Caracas y de todas las universidades del país para definir cuáles van a ser las acciones de la comunidad universitaria en general en torno a esto, pero la respuesta va a ser unidad de la comunidad universitaria en defensa de nuestra casa, en defensa de nuestra autonomía, porque la Simón Bolívar en nuestra casa mandamos nosotros, no manda el gobierno. ¿Se espera la presencia de Luis Holder el día de hoy? Mire, si el señor Holder se presenta el día de hoy, lo que va a encontrar es rechazo de parte de la comunidad universitaria. Nosotros, desde el momento en que esa decisión arbitraria la sacaron en esa supuesta gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente, ellos pretenden legitimar esas decisiones a través de sus aparatos y de sus mecanismos, de sus trampas. A partir de ese momento, nosotros, la Federación de Centros Estudiantes, los estudiantes, la comunidad universitaria ha tomado las previsiones correspondientes para hacerles saber, para que vea el señor Luis Holder, que esto no es algo que dice solamente el presidente de la Federación, que esto no es algo que dice el rector Enrique Planchar, esto es algo que dice toda la comunidad universitaria. No lo reconocemos. El único profesor que se puede llamar vicerector académico es el profesor Oscar González. ¿Están dispuestos a reunirse con Luis Holder? ¿Sería eso aceptar la presencia o quizás su designación como vicerector? Mire, nosotros no tenemos nada que hablar con el señor Luis Holder. Él no tiene ningún cargo que asumir, ningún cargo del cual tomar posesión. No hay nada que tratar porque sencillamente esta decisión fue arbitraria. Si el señor Luis Holder se presenta en la Simón Bolívar, insisto, la respuesta que va a tener es el rechazo de la comunidad. Pero yo no me voy a reunir con Luis Holder, el profesor Anseume, presidente de la Asociación de Profesores, tampoco los miembros de la comunidad universitaria. No tenemos que tratar absolutamente nada con ese señor que ni siquiera es miembro de esta comunidad. Bien, muchas gracias. Escuchaba entonces las declaraciones de Daniel Ascanio, quien es el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Simón Bolívar. Eran parte de las impresiones, ya ratificaban en este sentido cuál iba a ser su posición en caso de que efectivamente se pueda cumplir o ocurra esta designación del vicerector por parte del Ministerio de Educación Universitaria. Ya manifestaban ellos que no están dispuestos a reunirse con este ciudadano por no reconocer en este sentido esta designación por parte de las autoridades. Igual es la posición que toma en este caso el rector Enrique Planchar de la Universidad Simón Bolívar. Es la información al momento, nosotros devolvemos este contacto y los invitamos a que estén muy atentos a nuestra señal porque ya volvemos con otras noticias e informaciones. Desde Caracas, Venezuela. Enrique Planchar de la Universidad Simón Bolívar Enrique Planchar de la Universidad Simón Bolívar